Vamos a empezar hoy con un hilo sexy a la par que esquizofrénico, ¿vale? Se trata del hilo que le ha hecho un progre de Twitter, un chaval llamado Pablo Mur a Degref, ¿vale? Hay varios progres celebrándolo ahí. ¡Bien hecho! ¡Así se hace! Bueno, pues os voy a contar lo que ha hecho el esquizofrénico de Pablo Mur, ¿vale? El maldito psicópata, lo que ha estado haciendo este año, aparentemente, porque yo no me lo creo del todo esto, pero aparentemente este maldito psicópata lo que ha estado haciendo es documentar en un Excel los días que Grefg pasaba en Andorra y en España a partir de los streams de Degref y de la ubicación de las conversaciones de Twitter de Degref, ¿vale? O sea, la esquizofrenia es fuerte en este nene, ¿vale? Muy fuerte. Aquí lo veis. Vamos a verla acá. Yo siempre que cada vez que veo un hilo de un psicópata de este tipo, de rollo de ki, quiero verlela. Este notas, este notas jugando a la Switch con dos packs en su, ¿sabes? En su piso en Fuenlabrada. Es un pibe que se dedica de forma totalmente esquizofrénica y un poco stalker, también hay que decirlo. Hay un pozo de acoso en esto, a monitorizar a Degref para ver cuántos días pasa en Andorra y cuántos días pasa en España. El hilo os va a divertir, ¿vale? Un tío sanito mentalmente. Una persona claramente equilibrada, claramente equilibrada. No sé si es Marco Llorente, pero yo voy a pensar. Alcalde del Cambio, Política, Economía y Filosofía Neoatlético. Bueno, básicamente es East the Progre, ¿vale? Es un progre que hace memes con el fútbol. La verdad es que yo no lo conocía. Fernanda me había dicho que sí, que era muy habitual. Mi tío contando el segundo de llegar a la cena, cómo ha conseguido aparcar la primera y en la puerta. Mi abuela soltando los temas que no quiero oír en toda la cena. Mi abuela oí nada de fútbol. Llega mi prima, mi abuelo. Bueno, hace memes de estos estúpidos. Pero dice... Perdonad, chicos, todavía estoy enfermo y tengo que sonarme de manera relativamente habitual. He documentado la desfachatez del streamer Degref. En amarillo los días que pasa en España. En blanco, los que ha pasado en Andorra. Completamente al margen de la moralidad. Esto está al margen de la moralidad. Esto... Muero, por favor. Es de dónde sale esta gente. Completamente al margen de la moralidad. Como veis, aquí lo tienen muy bien documentado. Los 365 días del año. Cada mes con sus días. Enero, febrero, marzo, abril. Pa, 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 pa. Enero, por lo visto, Degref pasó una buena parte en España. Me imagino ya con la atracción de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y tal. Pues ya te quedas ahí unos días con la familia. Febrero estuvo casi todo en Andorra. Marzo, parece que pasó unos días en España. Abril, abril fue mitad y mitad, ¿vale? Ni para ti ni para mí. Mayo, también fue intermitente. Junio, julio, intermitente. Agosto. Un saludito, Sergio. Mejórate pronto, máquina. Muchas gracias, Ogmios. Octubre, mitad y mitad, noviembre. Vamos a ver. Dice, antes de nada, esto es solo... Aquí ya intenta justificar su esquizofrenia, ¿vale? Su enfermedad mental, la pedrada que tiene, la obsesión totalmente enfermiza que tiene con el streamer. Lo intenta justificar en plan, no, yo esto realmente lo estoy haciendo. Porque a mí me parece que... Dice, antes que nada, esto es solo una crítica a una persona que tiene la cara como el hormigón armado. Grefg, como cualquier ricachón codicioso, está perfectamente asesorado. Todos los datos que uso se basan en información pública y notoria publicada por él en streams o en redes sociales. Grefg ha pasado con un pequeño margen de error 190 días en Andorra, es decir, el mínimo estipulado para ser considerado residente allí. 183 más una semana de colchón. He dado múltiples veces mi opinión acerca de tributar en Andorra, pero esto ya es un acto de descaro absoluto. Vamos a ver. Crack, ¿vale? Titán, mastodonte, megazord. Te lo voy a decir porque yo creo que te estás contestando a tú mismo. Me estás diciendo que has hecho un hilo, ¿vale? De detective Conan para ver los días, qué tal, no sé qué. Y el hilo resulta que te ha dado todo ese esfuerzo, todas las horas que le has metido. ¿Y qué está haciendo de Grefg? Voy a ver su último stream, voy a ponerlo en este Excel, voy ahí. O sea, toda esta mierda la has hecho para que al final te dé como resultado que lo que está haciendo de Grefg es perfectamente legal porque pasa más de la mitad del tiempo que tiene que pasar en el sitio en el que tiene que estar, que también habría que ver la forma en la que lo has calculado. Porque yo he mirado, cuando vi esta esquizofrenia, dije, voy al canal de YouTube de Grefg. Y, hombre, a partir del canal de YouTube de Grefg y tal, puedes ver, algunos días publica, otros días no publica, pero tú tampoco tienes que tener muy claro si los días que está publicando lo ha grabado en otro momento y tal. A partir de los streams, que es lo que yo pienso que este señor hace, tú tienes que estar muy pendiente de esto. Es decir, tienes que ser un caso de obsesión totalmente insana. Yo te recomiendo, probablemente, a cualquiera persona de la familia de este chico, yo le recomiendo que le hagan una intervención, ¿vale? Que lo típico, cuando vuelva a casa, después de estar en el parque viendo vídeos de The Grefg, que me imagino que es lo que hace Pablo Moore en su día a día, cuando venga a casa, después de ver vídeos de The Grefg, ¡Ay, maldita sea! Este chico ahí apuntando en la muñeca y hoy parece que vuelve a estar en Murcia. Yo recomiendo que su familia le encuentre allí, con unos globos, le diga, Pablo, siéntate, por favor, tenemos que hablar. Lo que haces no está bien, ¿vale? Ya no comes, has adelgazado 20 kilos el último año, ¿vale? No estás en tu peso natural. Claramente se te ve que tienes ojeras, no duermes por las noches, ¿vale? Tienes fotos de The Grefg por toda la habitación, la tienes forrada con hilos rojos, con tal, andorra, plan, tienes que parar ya, tienes que parar ya, ya, ya basta. Yo creo que su familia debería, por su bien, ¿eh? Por el bien, también pensando, ¿vale? Siendo un poco, pensando en, en la hacienda pública, también, este señor va a gastar muchísimo en seguridad social, para tratarse lo suyo. Entonces, yo creo que cuanto antes lo haga, menos socavará las arcas del Estado que son tan importantes y que tanto le preocupan al propio Pablo. Trátatelo ya, amigo, trátatelo ya. Yo iría ya, yo iría ya, ¿vale? Este, uh, no es bueno, no es bueno. Dice, esto es un acto de descaro absoluto. Hombre, yo no sé si será más o menos descarado, pero desde luego es totalmente legal. Lo que es absolutamente esquizofrénico es lo que estás haciendo tú, pero ok. Era esencial, dice, que Grefg superase los 183 días en Andorra con un poco de margen por si había cualquier imprevisto. Y así lo ha hecho, ¿no? Me explico, el artículo 9 de la LIRPF establece que se le considere residente en España si pasa 183 días o más o radica en España el núcleo de sus intereses económicos. ¿Vale? Dice, el tema de los intereses económicos es difícil de valorar, pero considero como sus asesores que radican en España anuncios, Kings League, Heretics, 1, 2, 3 otra vez, merchandising, publis, libros, la mayor parte de sus suscriptores y lo que no sabemos. Bueno, lo que no sabemos, entonces, él dice que hay cosas que tú no sabes pero que también están en España. A ver, yo le voy a decir, todos los eventos que hace en España, el 1, 2, 3 y tal no sé qué, en el momento que cobra de España, los tiene que pasar por la hacienda española. Es decir, yo os voy a decir una cosa, yo voy a vivir en Andorra, pero cuando yo haga una publicidad o una promoción de una empresa que está afincada en España, ¿sabes? Yo no voy a pagar esa tributación allí. Eso va a pasar por la hacienda española. ¿Vale? Eso, punto número uno. Punto número dos. Digreff, al vivir en Andorra, al tener su setup, el setup más tocho que tiene Digreff no es el que tiene en Murcia, que es el que le podemos ver en fiestas, es el que tiene en Andorra. Y, él, emite, y hace streams, y hace vídeos que se le pagan desde plataformas que no están en España. y probablemente una buena parte de sus suscriptores no son españoles. Habrá argentinos, habrá mexicanos, ¿qué van a hacer? Tiene que pagar impuestos a México. Oye, oye, pinche cabrón, el 20% de la gente que te ve de aquí de México, andame a pagar unos impuestos, carnal. ¿Qué pasa? Ya, wey. Ya, wey. Tiene usted que pasar por caja por aquí. No, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Cómo de malito hay que estar para estar tan pendiente de una unidad de persona y probablemente sacándose los datos del culo? Sale bien, pendejo. Lo siento, lo siento. Gente que me... Hoy me ha escrito un mexicano y me ha hecho mucha gracia. Me ha escrito un mail y ha empezado el mail diciendo... Le he contestado porque me ha hecho gracia. Ha empezado el mail diciendo... Buen día. ¿Qué onda, carnal? ¿Sabes? ¿Qué onda, carnal? Esa es la ilusión que me da empezar a leer un mail que ponga... ¿Qué onda, carnal? Mi nombre es... Soy un seguidor de México. Para ser más específico, vivo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¡Buah! De Culiacán. Guapísimo. Dice... Bueno, este señor... Entonces, empieza a decir aquí chorradas. Ah, es que... hace un programa aquí y tiene merchandising aquí. Al residir en Andorra, según la ley de 2014, y en España, según la LIRPF, entra en el convenio para evitar la doble imposición. Contará donde tenga su residencia permanente. De ahí lo de pasar los días necesarios en Andorra y ni uno más. Vive como si tuviese la condicional. No. No. Digreff, como muchos otros streamers... Bueno, habrá algunos streamers que probablemente por una cuestión de morriña o lo que sea, pues bajen a España a pasarse unos días con la familia o con lo que cojones sea. Pero Digreff, como uno de los grandes streamers que tenemos en este país, está bastante solicitado, tiene muchos proyectos y muchos de esos proyectos son en España. Aunque él viva en Andorra. No es una suerte de condicional. Él vive allí y vivirá bien a gusto. Lo que pasa es que muchas veces por su trabajo tendrá que viajar. ¿Vale? Es simple. Es simple. Él ha decidido vivir en Andorra porque, y yo lo comparto, no quiere compartir espacio probablemente con gente tan estúpida como Pablo Mur. Yo me he dado cuenta que en España hay una cantidad totalmente desproporcionada de subnormales por metro cuadrado como Pablo Mur. Y yo, y probablemente mucha gente que no quiere vivir rodeada de tantos subnormales, pues estará buscando otros lugares donde personas como Pablo Mur no condicionen la política de un país. Tristemente en España tenemos muchos perfiles como Pablo Mur que condicionan la vida en este país porque votan opciones delirantes y absolutamente desnortadas. Entonces como yo no quiero yo no quiero pagar esa fiesta, yo no quiero formar parte de esa fiesta, me voy a vivir a otro sitio. Inténtalo de nuevo, Pablo Mur. Otro día, si acaso, lo hablamos. No, pero te vas para pagar menos impuestos. ¿Y? ¿Y? ¿Qué importa? La razón por la que Grefg prefiere vivir en unas montañas antes que vivir en Murcia. No, pero es que en Barcelona se vive mejor o en Madrid se vive probablemente, pero es algo que ha sopesado. Grefg vive en Andorra, paga el precio de vivir en Andorra, ¿vale? No teniendo a lo mejor pues la... las posibilidades de comunicarse o de viajar o de estar de forma inmediata en un lugar donde se le requiere y demás, él vive en esa y a cambio pues obtiene otras cosas que le compensan a él y que desde luego no son de tu incumbencia, Pablo Mur. El problema que mucha gente tiene a la hora de plantearse vivir o no en España es que en España hay muchos perfiles como tú, ¿vale? Hay muchos señores obsesivos, envidiosos, llenos de rencor, mezquinos, ¿vale? Un poquito de la olla, obsesionados, que claro, dice, es que esta persona, ¿sabes? No es que quiera o tenga una empatía con las clases sociales bajas, es que le tiene un odio, una inquina, una obsesión, un resentimiento, una envidia hacia las personas ricas. Esto lo decía Orwell, tío, no es que tengan pena por los pobres, es que odian a los ricos. Esto es Pablo Mur. Esto es algo bastante importante, una cantidad bastante importante de gente en este país tiene este perfil. Hay que salir de este país. Es así, es así. Para mí es very black and white. Cuando Greb vino a vivir a Andorra, ese aún no había nacido. Juega el límite legal y tiene el valor de justificarse, dar una buena vida a mi familia es una ridiculez deleznable. Se ríe de su audiencia. Años atrás insinuó en programas de televisión que era millonario. Tributar en Andorra solo aumenta los lujos que se puede permitir. Es codicia pura. No, no es codicia pura, es... Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Probablemente Greb no le compense a nivel económico el quedarse en España trabajando las horas que trabaja y metiéndole el tute que le mete haciendo los proyectos que hace y lo hace en Andorra. O sea, de Greb por ejemplo se gasta bastante pasta todos los años en hacer los eslanesos que no creo que le... que no creo que le reporten sumas astronómicas de dinero. Es más, no estoy seguro pero estoy casi convencido de que pierde dinero con la mierda de los eslan. Coño, son proyectos igual que Ibai estoy seguro que tampoco ganan millones de euros con lo de la velada. Son cosas que te dan prestigio, que te dan imagen, que te dan tal, pero que... tienes que poner tú de tu bolsillo. Entonces, él no lo entiende porque este señor es... efectivamente tiene esa mentalidad de parásito, pero hay muchas personas que su dinero, ¿vale? En el momento en el que empiezan a generar dinero no lo tienen metido en el banco, sino que lo reinvierten, hacen cosas con él, emprenden, lo mueven y The Grefg es una de estas personas. Entonces, ¿por qué se iba a quedar en España en lugar de irse a otro lugar cuando en ese lugar puede ahorrar más dinero pagando el precio que tiene vivir en ese lugar? Oye, no es codicia. Aunque fuese codicia, es algo que no es de tu puta incumbencia. Crack. Dijo que sí perdía pasta, ¿no? Es que es normal. Dice lo de Ibai y The Grefg son cosas diferentes pero sí ganan dinero. Pero es que el rollo de tío, no es que tú lo que quieres es ganar más dinero. El rollo de ¿y qué problema tengo? ¡Ay! Es que no deberías. Es envidia, es gente pues eso, es Pablo Murr, pobrecillo, pobrecillo, ¿no? Que se hay de pobrecillo, le tienen que hacer una, ya te digo. Tiene que venir una intervención. De hecho, de acuerdo a la consulta vinculante, su actividad de youtuber podría considerarse empresarial en España y tributar al 25%. Es lamentable que sea así, le parece lamentable que alguien tribute al 25%, lamentable, al 25%, que sea así pero ni eso le sirve. Prefiere contar días al filo de la ley por dos maravedíes de más. Es de una bajeza total. Yo te digo que no es tan fácil ser youtuber y tributar al 25%, ¿vale? Esto, yo que sé, a lo mejor si encuentras algún gestor un poco canallita te lo puede apañar pero yo, yo teniendo en cuenta cómo se hacienda en este país, yo no me arriesgaría más allá de eso. ¿Y qué? ¿Sabes? No, es que en lugar de tributar al 50, tributas al 10 o tributas, tributo como me sale de los cojones y vivo donde me sale de los cojones. Señor, ¿sabes? ¿Quieres soltarme el brazo ya? Señora, por favor, ¿quieres soltarme el brazo ya? Es que, qué obsesión tiene esta gente. Ser millonario y decidir pagar impuestos en Andorra es egoísta e ir contra el Estado Social. No, ¿sabes? Es no pagarte la fiesta a ti. No pagarte la fiesta a ti y a los que votan como tú. ¿Vale? Porque lo que hacéis personajes como tú es crear una situación fiscal que es totalmente asfixiante para personas que tienen algo de dinero y deciden irse con su capital a otro sitio donde no se les trate como si fuesen un puto iba a decir un puto una hucha cerdito de estas. ¡Hola, señor! ¡Oh! ¿verá? ¿No tendrá usted un 50% de todo lo que ha ganado para dar por aquí? ¡Está bien! ¿Sabes? Eso es lo que está haciendo Digref y eso es lo que está haciendo mucha gente y es algo yo te digo muy sano muy sano No son dos maravedíes y si fuesen dos maravedíes se iba a ir Si tal Pablo hubiera dedicado el tiempo a trabajar en lugar de a espiar como un enfermo mental a los streamers ahora sería de oro probablemente Que haya llegado a ser imagen de la Real Federación de Fútbol una entidad nacional es hilarante a la par que lamentable se mofa de todos nosotros Hombre, no, yo creo que de ti habría que mofarse no me sorprendería que cuando vuelva a España en unos añitos volverá se acoja a la ley Beckham la avaricia al igual que sus ganas de vivir aquí no desaparecerán yo espero que se acoja a todas aquellas cosas que hagan que tú tus dientes rechinen ¿vale? y aprites muy fuertes los puñitos todo lo que haga Digreff ¿vale? para molestar a Pablo Moore será fuertemente aplaudido y alabado desde mi canal de hecho ya os dije el otro día que Digreff ahora mismo está en mi tier más alto de streamers españoles me alegra que esto del Excel lo haya tenido nervioso un tiempo él no pierde pero queda constancia de lo que hace y lo que hacen otros de su gremio dime Digreff ¿compensa vivir con la codicia a cambio de ser cada vez más millonario? a ver yo no sé a mí me hace mucha gracia que este chaval al final como que le diga ¿puedes vivir con esto Digreff? a ver yo no sé si Greff dormirá tranquilo o no dormirá tranquilo a mí me da la sensación de que Digreff duerme bastante a pierna suelta ahora el que yo creo que no duerme bien el que yo creo que está un poco obsesed el que yo creo que tiene alguna tarita que debería revisarse y no alguna sino muchas no es Digreff precisamente después de leer este hilo amigo Pablo Mur no es Digreff precisamente o sea yo si fuese tú haría caso a esa intervención que ahora mismo debería estar haciendo tu familia ¿vale? dejaría literalmente de irme al baño a escondidas a ver los directos de Digreff mientras está toda tu familia en casa y tal como si fueses un auténtico junkie del streamer murciano y intentaría pasar página entender que bueno que hay una vida que puedes vivir hay cosas que puedes hacer hay ¿sabes? hay metas que puedes proponerte hay un camino mucho más constructivo ¿vale? y mucho menos tóxico mucho menos esquizofrénico que te va a alejar de los hospitales psiquiátricos que es donde vas dirigido como un alcohol que yo creo que te va a ser más bueno más beneficioso a largo plazo entonces te invito Pablo Mur a que abraces esto y dejes esta obsesión que desde luego no te está sentando bien tío te lo digo ya desde el cariño y desde aquí todos mis respetos a Digreff por hacer las cosas como bien ha explicado Pablo Mur de forma perfectamente legal ¿vale? y al límite como para calentar a perfiles parásitos como el bueno de Pablo Digreff bien hecho bien hecho Digreff tienes mis respetos findingos que me bien